Alejandro Costa, el subsecretario de gestiones sanitarias de la nación, fue el que esta mañana precisó en el parte que Mendoza se suma a las jurisdicciones que tienen transmisión comunitaria de COVID-19. Y precisó, capital, Guaymallengo, Cruz Luján y Maipú, son los departamentos que están en esta situación. Lo vamos a escuchar. Esta transmisión comunitaria la seguimos observando en el área metropolitana de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. La observamos en el Chaco, en las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, en Neuquén, en su ciudad capital, Plotier y Centenario, en Río Negro, en General Roca y Chipoleti. Se agregan zonas de transmisión comunitaria a nivel nacional, en la provincia de Río Negro, la ciudad de Bariloche, en la provincia de Mendoza, la región metropolitana y el Gran Mendoza, con la ciudad capital, Guaymallén, Goidoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú. Y en Santa Fe, Rosario y el Gran Rosario. Bueno, ahí está, ¿no? Lo que se decía, lo que compartíamos y este informe oficial, que por ejemplo, aquí se preguntan, ¿cambian algo? Bueno, es la gran pregunta que nos hacemos porque, por ejemplo, la provincia acaba de emitir un comunicado donde reconoce que Mendoza tiene este nuevo estatus que le ha otorgado, que ha definido la nación. Siempre nos venían diciendo que lo tenía que definir la nación, finalmente, bueno, esta comunicación de esta mañana. Pero, ¿qué es lo que dicen? Es transmisión comunitaria, no sostenida, sino por conglomerado. Bien. ¿Y bajo qué argumento hace esta distinción la provincia? Bajo el argumento que ya hemos escuchado de la ministra de Salud, Ana María Nadal, respecto de que se han establecido clústeres y los contagiados pueden relacionarse con esos clústeres. Lo que ella dice es, todavía podemos establecer los nexos. Lo dice, aunque ya sabemos que, según el parte de anoche, el último oficial que hemos tenido, hay 88 casos en investigación. Claro, no se sabe cómo esas personas se contagiaron. Bueno, pero ni bien se conoció esta noticia, este nuevo estatus que le dio la nación a la provincia de Mendoza, quien habló fue el doctor Jorge Pérez, director del hospital Noti. Y él se refería precisamente a lo que nos preguntamos. ¿Qué es esto de que se declare la transmisión comunitaria? Escuchemos lo que decía. Bueno, evidentemente era algo que iba a llegar. En los últimos días hemos visto que ha habido un incremento en el número de casos. Nosotros mismos desde el hospital Noti lo hemos experimentado porque ha habido un incremento en la internación de niños. Y bueno, nos hemos preparado para este momento. Así es que tenemos que apelar, digamos, a la conciencia social, que es la única herramienta que tenemos como sociedad. Todavía no hay vacunas y por lo tanto tenemos que hacer hincapié en el distanciamiento, en todos los consejos que nos han pedido el meólogo, en los que nos ha pedido el gobernador, de responsabilidad, ¿no es cierto? Pero bueno, que la población esté tranquila porque esto es lo que hemos hecho a lo largo de este tiempo, de este periodo, de prepararnos. Y bueno, sabíamos que iba a pasar y tal vez tengamos que soportar un par de semanas más, digamos, con mayor afluencia de pacientes. Pero seguramente esto va a pasar. Para la gente que escucha tanto el tema de transmisión comunitaria, ¿qué le podemos decir? ¿En qué se modifica sobre todo el tema del contagio? Bueno, evidentemente en un principio, como todos habrán notado desde epidemiología de la provincia, lo que se hacía era seguir los nexos, los contactos, las relaciones. Y evidentemente a lo largo de estos días se ha ido perdiendo esa posibilidad. Entonces, digamos, uno ya tiene que sopechar y están los datos para, digamos, pensar de que el virus está circulando entre la población. Y que ya no solamente, digamos, se va a transmitir de persona a persona, sino que, digamos, tenemos que hacer ese hincapié que decía recién, de aislarnos, de tratar de no ir a reuniones que no sean estrictamente necesarias. Es el tapabocas, el lavado de manos, la higiene, porque, digamos, la posibilidad del contagio ha aumentado. Bueno, ahí estaba el doctor Pérez, lisa y llanamente admitiendo, la situación está, hay mayores posibilidades de contagio, nos habíamos preparado, o sea, sabíamos que esto iba a pasar y no hace tanta distinción en relación a si sostenido o no sostenido. Bueno, ya que nos referimos al director del Hospital Noti, también contar que nos habló de cuatro menores internados en el hospital positivos para COVID-19 y otros cuatro casos sospechosos, se está esperando el resultado de los hisopados de esos niños. Y que a diferencia de otros hospitales en el Noti se internan con algún responsable, ¿no? Claro, con el papá o la mamá, que también obviamente son sometidos a estudios para descartar que por el contacto estrecho puedan permanecer el COVID-19. Tengan o no tengan exactamente COVID-19. Bueno, se declara entonces la transmisión comunitaria en Mendoza. Ahora, todo esto es a raíz de lo que ayer decía también la ministra aquí por Canal 7, de que le habían mandado todos los datos a Nación a raíz de estos 15 días aproximadamente que teníamos de multiplicación de contagios, ¿no? ¿Viene por ahí? Sí, 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 sí. Ella dijo que tenía una reunión también por la tarde y demás, o sea, tarde o temprano esto también iba a llegar. La Nación nos incluye como una jurisdicción con transmisión comunitaria en base a la información que le ha llegado desde la provincia. Así es que no hay mucho por discutir. Recibieron información de nuestra provincia y a partir de ahí determinaron en qué situación estamos, que es lo que también decía la ministra, ¿no? Hay que esperar, de acuerdo a un análisis, la situación epidemiológica y otros factores, que Nación determine el nuevo estatus para Mendoza, ya está, lo definió. Sostenido, no sostenido, bueno, una larga discusión. La realidad es que, como decía recién el doctor Pérez, aumenta la posibilidad de contagios más que nunca. Tenemos que mantener las medidas de prevención vigentes, cumplirlas, ser respetuosos de todo. De esta declaración de nuevo estatus para Mendoza llega después de un álgido julio, que todavía no termina. Solo en julio hemos tenido 490 casos. Tuvimos esta semana un pico de 74. Ayer oficialmente se informaron 38 casos y tenemos un número de 88, como decía yo recién, con nexos en investigación. Claro, digo, los números nos han llevado a esta situación y yo hablaba con un especialista, porque todos empezamos con esta duda de, bueno, transmisión comunitaria no sostenida. ¿Qué significa hacer la distinción o no hacerla? Claro, si hay una distinción. Y lo que me decía este especialista es, a ver, es como cuando una mujer va al médico, el médico no le dice, estás casi embarazada. Ah, bien, clarísimo el ejemplo. ¿Se está embarazada o no se está embarazada? Con lo cual él me explicaba. Hay transmisión comunitaria cuando ya se hace complejo determinar los nexos de contagio. Se pierde de alguna manera el control, ese control que antes se tenía de decir, bueno, esta persona está contagiada, la aíslo a su entorno y entonces sigo manteniendo todo controlado. Cuando eso ya no es posible, porque no se puede determinar cómo se contagiaron las personas, lo que se hace es pasar a este otro estatus que lo que lleva es a tomar otras medidas. A ver, si antes se tenían medidas de contención, que era esto, determinar a la persona contagiada, aislarla y tomar medidas sobre ellas, ahora se pasa a la mitigación, que no es restar medidas, es sumar. Entonces, preparo el sistema de otra manera, agrego camas, refuerzo con insumos, estableces rápidos, estableces los centros que hay. Porque recordemos que el barrio de la favorita, estos cuatro positivos que se detectan, justamente son por estos puestos centinelas también que se han puesto allí para detectar algún posible caso asintomático o algún otro caso que no refiera a ningún otro tipo. ¿Recordás los centros como el Polimén y que cuando aparecieron con camas o los edificios que aparecían con camas que todo el mundo se alarmaba? ¿Por qué están poniendo camas? Bueno, era porque justamente... Prepararse. Prepararse para una situación donde tenés que dejar el hospital para quienes realmente lo necesiten. El resto, si no lo necesitan, pueden ir a hoteles. Cuando se pasa la etapa de mitigación es establecer medidas para dar respuestas del sistema sanitario y también para evitar que siga incrementándose la transmisibilidad. Claro. Esto es lo que se hace. Así es que eso implica el nuevo estatus. Otra cosa para decir es que hoy a las 15 va a haber una reunión para determinar si realmente la CERAS está fuera de los departamentos que entran en esta área metropolitana definida por nación como la que tiene transmisión comunitaria en la provincia de Mendoza. Bien. Lo que preocupa de todo esto es si cambiamos de fase o no con este nuevo estatus. Decir algo. Por ahora el gobierno provincial lo que tiene definido es aplicar este sistema on-off. Esto es abrir o cerrar ciertas actividades de acuerdo a lo que vaya pasando, pero no provocar un gran retroceso, un gran cierre. No está en la idea del gobernador Rodolfo Suárez cerrar la economía nuevamente y volver mucho para atrás. Más fácil para atrás y no ir cerrando actividades de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a cómo vayan los contagios. Bien.